Hola a todos, ahora les traigo este hermoso libro de oraciones para dormir. También es de BH Niños, también tiene el sello de conexión para padres, que lo ven acá. Es un hermoso libro que son historias, no son historias, perdón, son oraciones pequeñas, justamente que un niño puede hacer antes de acostarse, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una oración pequeña, ¿no? Donde su amigo está que mide al otro, hay un conejito por acá y dice, cada vez más grande. Y aquí está la oración que debe hacer antes de dormir. Señor, mira cómo estoy creciendo, cada vez más fuerte y grande me voy poniendo. Mientras crezco, ayúdame a aprender a amarte con todo mi ser. Y así hay diferentes oraciones, bastante bonitas, que le permiten a los niños aprender a orar, ¿no? Lo lamento. Cuando hago algo mal, pienso que esconderme sería lo ideal. A veces me duele la pancita o tengo miedo, aunque no lo admita. Pero cuando digo lo lamento a mamá y a ti, y de verdad lo siento, siempre me perdonan y me muestran su amor. Y así desaparece todo mi dolor. Esa es una ventana, mire, él ha estado jugando y de pronto, ¡pum! La pelota se ha ido a la ventana y la ha roto. ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Pedir? ¿Qué tiene que pedir? Perdón, ¿verdad? Tiene que pedir perdón por haber roto algo. Mira, ahí están que ahora en la mesa. Y así, hay varios, varias historias muy bonitas, la verdad. Puedo ayudar, la hora del baño, seguro y calientito. Planes para mañana. Son bastantes historias. Realmente es gruesito el libro, como verán. Y al final termina con esta oración y concluye el libro. Dice, solo hacen falta unas pocas... ¿Sí? ¿Quieres que te lea? Espera, un momentito. Dice, solo hacen falta unas pocas palabritas para decir grandes oraciones. La hora de ir a dormir es el momento perfecto para hablar con Dios. ¿Verdad? Antes de dormir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, judíos? Oramos, ¿verdad? ¿Cómo estamos orando? Aquí está orando el niño, miren. ¿Ves? Antes de dormir, ¿qué hacemos? Oramos. Oramos. El perrito también. El perrito también ora, ¿no? Entonces, seguimos yendo. Dice, claro. La hora de dormir es el momento perfecto para hablar con Dios. Estas oraciones breves, por eso, estas oraciones breves ayudan a que los pequeños, a los más pequeños, a pensar en las bendiciones que recibieron durante su día ajetreado, antes de taparse y decir las buenas noches. Escrito por Pamela Kennedy, ilustrado por Holly Conger. Igualmente, palabritas importantes, conexión para padres, BH en niños. Excelente libro. Muchas bendiciones, hasta la próxima.